Estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir, y todos unidos en la fiesta, a Cristo queremos ir. Estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir, y todos unidos en la fiesta, a Cristo queremos ir. Poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. Estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir, y todos unidos en la fiesta, a Cristo queremos ir. Estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir, y todos unidos en la fiesta, a Cristo queremos ir. Poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios.